Hace ya un par de días me encontraba como un buen gusano gordo y peludo echado sobre el sofá, así que me vi todos los capítulos de One Punch Man la temporada 2 de nuevo, pero en latino, porque me picó la curiosidad de ver qué voces les dieron a los personajes más representativos de esta temporada, debo sincerarme porque mantuvieron casi todas las voces y los nuevos añadidos me sorprendieron, en especial Phoenix Man y Black Sperm, así que decidí dejar de rascarme el ombligo para dedicarle un vídeo a las 8 voces más geniales de One Punch Man temporada 2, así que acomódate bien, presta atención y comencemos. ¿Cómo estás? Saitama Héroe Clase B La hermana menor de Tatsumaki toma la delantera por su sensual pero inmadura personalidad que a pesar de haber aparecido en la primera temporada, solo dio un par de líneas sin mayor relevancia. ¡Qué vergüenza! Creo que tendré que hacerlo yo misma. La actriz de doblaje detrás de esta hermosa heroína es Jocelyn Robles, misma persona que le da vida a Tania, Raftalia, Kokoro y muchas más. Si te unes veré que sigas en los primeros puestos de la clase B. Ciertamente Fuguki se siente honrada por trabajo tan profesional, con aquel acento tan prepotente y arrogante que la caracteriza. Y dime, ¿tienes idea de cuál será el siguiente objetivo de Garou? El maestro Bomb. Justo cuando me rascaba la rodilla me acordé de Bomb, el hermano mayor de Silver Fang. Odio decirlo pero tenemos un problema, nos está empujando a la ciudad. Doblado por la lengua de Jesse Conde, el mismo actor que se presta para doblar el Duende Verde en Spider-Man. ¡Puño de remolino a cero constante! Yo me encargaré de los Kaijin Man. Como han notado, se escucha algo extraño con el personaje, pues cada vez que menciona palabra recordamos al verde orejudo, aunque a medida que te acostumbras se vuelve hipnotizante. No seas ridículo, debes saber que me despedí de cientos de discípulos para venir aquí. Sabroso. Y cuando llegue ese día, Lord Orochi será el rey supremo y nacerá un mundo nuevo gobernado por los Kaijin. Gyoro Gyoro, el hojón director de la asociación de monstruos, ha sido sobado, digo, encarnado por Brandon Montor, con su peculiar acento disonante y algo infantilizado. Mismo individuo que entregó su voz a Enmu en la película de Kimetsu no Yaiba. ¿La idea de jurar lealtad a Lord Orochi les molesta? Su apariencia poco amenazante concuerda con su doblaje, aunque mal por él ya que es por esa poca presencia que los demás no lo toman en serio. No seas egoísta, estos niños de ahora. Garou, uno de los más esperados era el cazador de héroes Garou, el cual fue bendecido por un doblador muy conocido en el mundo del anime latinoamericano. Vaya, mira eso, también incluye a todos los Kaijin, eso sí me interesa. Al principio se rumoreaba que iba a ser Lalo Garza quien tomaría al personaje, pero al final se lo ganó el maestro Gabriel Ortiz, conocido por doblar a Kenichi el discípulo más poderoso, Bash estampida en Trigun y Renji en Bleach. ¡Bájame! ¡No permitiré que me hagas esto! El trasfondo grave y amenazador le ha quedado perfecto, asumiendo que la madurará a medida que el personaje se desarrolla como el antihéroe que es. El karateka bronceado de Suiryu fue una de las mejores voces de la segunda temporada, a cargo de Miguel de León, quien hizo un excelente trabajo con el engreído Mechudo. Como pueden notar, supo darle buena profundidad y fuerza a un personaje que tomará relevancia mucho más adelante. Se siente totalmente acorde a lo que representa Suiryu, también supo darle ese vacío dramático en los momentos difíciles. ¡Solo sigan mi voz! ¡Héroes! ¡Se los ruego! ¡Auxilio! Maravilloso trabajo. Rey Orochi, el rey de los monstruos no podía quedarse afuera de este selecto grupo ya que también es uno de los más esperados, con su típica voz grave, rompegargantas y su toque demoníaco. Fue Beto Castillo el encargado de darle vida ya conocido por su participación como Killer B en Naruto y Grey Road en Nanatsu no Taisai. Dublaje que le cae como mugre a la uña con esa peculiar actitud de rey impasible. Esperemos que al buen Beto no le hayan quedado secuelas por doblar esta grandiosa voz. Fenix Man, el hombre pájaro a pesar de tener poca participación en la segunda temporada pero sí una gran relevancia en la tercera, fue doblado por Armando Guerrero, mismo hombre que encarnó a Gustav en Nanatsu no Taisai. Una excelente voz para este personaje nivel dragón que hará pasar las verdes y maduras a Chill Emperor. Un tono profundo y meditativo, adornado con un acento razonable, definitivamente Armando la hizo muy bien. Black Sperm. Dejé a este personaje para el final porque cuando escuché sus exigencias a Gyoro Gyoro, quedé sorprendido. Fue como un pare y asimila su genialidad. Pensé que estábamos aquí para destruir a la asociación de héroes. Nadie dijo algo sobre lealtad. Como han escuchado, fue la mejor voz de la segunda temporada, prestado por el maestro Luis Leonardo Suárez, reconocido por encarnar a King de Nanatsu no Taisai, Kirito en Sao y Shinra en Fire Force. Si logran vencerlo, serán los nuevos jefes, sin resentimientos. Parece justo. Contiene ese tinte amenazante y seguro de su lugar en la jerarquía de monstruos, conocedor de ser el más poderoso de la asociación. Supongo que el maestro Luis leyó el manga y ante los eventos del futuro, decidió darle esa voz que es más que excelente para este personaje. Tiene un no sé qué, que yo qué sé. Dime qué opinas de este doblaje a latino. ¿Cambiarías algo o lo disfrutas así? Yo por mi parte lo estoy gozando como no te lo puedes imaginar. Nos vemos hasta la próxima entrega. Chao, chao.